Ya confirma el vicealcalde César Ituralde que recibe él con el copia del 90 días suspension order del Conselo Chodiver Arquiza del Octubre 14 viernes tarde que llaman issue si Judge de la Peña. A según con Ituralde en connection este con el caso de malversation of public funds que te enfrenta si Arquiza. Y habla pa si Ituralde que ahí está efectivo el orden el momento a recibir con este si Arquiza. Ya confirma también con este si Arquiza durante el programa Dateline Teleradio en Antes Aga. A según con Arquiza para dale este camino con el investigación del caso de malversation of public funds que te enfrenta L. Pero no hay pa según L.R.C.V. con el copia del mention au orden. A mediante con este ya rin di tambien gracia si Arquiza kundi sumagas seguidores, Quenta continua suporta con L.R.C.V. Mientras tanto, durante el press conference na City Hall en Antes Aga, y habla la Alcaldesa María Isabel Climaco Salazar que ahí sigue sila con el mention au orden. Pero a según con Salazar, ahí está inocente si Arquiza mientras no hay pa acaba el caso. We are duty bound to follow the legal orders of duly constituted authorities. Therefore, we will have to implement the order of the law. However, let it be emphasized that just like any other accused, C.A.R.C.V. enjoys the presumption of innocence until proven otherwise. Takre el alcaldesa que hay tiene efecto no de Ila partido no Consejo Local, el preventive suspension order de Arquiza, siendo hay falta ya voto el de Ila Grupo, si Chene sila magamosyon que quiere asipasa. Pero a según con él, te respeta él con el función del Consejo Local, y no quiere él en tramite la andanza del Consejo. Aside from being a party member, it will affect the functions of the Sangguniang Panglungsod, particularly the chairpersonships, the voting. Our budget is up to be approved next week after its deliberations, and this will affect the functions of the Sangguniang Panglungsod. Apectas de el botana, siempre, and not necessarily in terms of, you know, the party. Definitely the priority programs of the administration might lack votes, but nonetheless, these are some realities that we have to face, no? Marifita Mayo, Dateline Sambuanga.